...sobre Avenida San Martín, detectaron a dos personas que se desplazaban a bordo de una moto y bueno, a través de una investigación que ellos venían realizando, sabían que era la modalidad que tenían para transportar, ¿no es cierto?, la mercadería ilegal. La gendarmería trató de detenerlos, se dieron a la fuga. En un momento, en la intersección de San Martín y Pago Largo, donde se vieron acorralados, abandonaron la moto y se dieron a la fuga a pie. También arrojaron la mochila en la que transportaban los estupefacientes y en ese momento, bueno, se dieron a la fuga e ingresaron a una vivienda de una persona en el barrio Vuelta de Lombú. Ahí de Avenida San Martín, más o menos 150 metros hacia adentro del barrio, ingresaron a una de las viviendas que está contigua a lo que es el cementerio de la ciudad. Le hicieron pasar un mal momento a la señora, ¿no?, donde vivía una señora mayor de edad que, bueno, vio con la situación esta de tener el malviviente dentro de su casa. Afortunadamente llegó a gendarmería y este sujeto abandonó la casa, saltando en los cercos perimetrales y dándose a la fuga por dentro de otras viviendas. Y luego salió nuevamente Avenida San Martín, que es donde se producen estos disparos que ustedes ven en las imágenes y terminan de esta forma aprendiendo al delincuente. ¿Cuál es la situación del delincuente? El delincuente recibió un disparo, ¿verdad? Se ve que cae una vez que se efectúan varios disparos de parte de gendarmería. Sí, efectivamente. Según lo que pude averiguar con los vecinos de esa zona, sí, efectivamente fue alcanzado por un disparo, pero no habría fallecido el delincuente. Así que estaría... no habría ninguna persona fallecida en el operativo. Sí fueron, por supuesto, causó, ¿no es cierto?, temor en los vecinos. Entraron todos en alerta porque, bueno, no es habitual escuchar los disparos ni las funciones aquí en Mirasoro. Así que, bueno, sobresaltados muchos de los vecinos. Algunos se pudieron captar en imágenes y gracias a que uno de los vecinos filmó no se puede tener el documento fílmico de esto, pero, bueno, el mal momento que pasaron los vecinos porque fueron... el operativo abarcó dos manzanas. Entonces, bueno, hubo muchos vecinos que, bueno, se vieron alertados por la situación y en particular esta señora, que es una señora mayor, que vive sola, donde justamente se metió el delincuente a su casa, ¿no? Eduardo, ¿y estos delincuentes son jóvenes? ¿Tenés más o menos las edades? No tengo exactamente las edades porque ni gendarmería ni policía colaboraron con esta información, pero por lo que dice un sereno de la zona serían muchachos jóvenes, pero no te sabría decir... La edad sí que son jóvenes, sí, de 18, 20 años aproximadamente. ¿Y le secuestraron drogas? Justamente dice que en la mochila que tenían ellos había drogas, sí, exactamente. Bueno, bueno, es tremendo, digamos, las imágenes son impactantes. ¿Esto ocurrió más o menos a las 11 de la noche? Sí, exactamente, 11, 11.30 más o menos, sí. Ajá. Autos transitando por esa avenida y esta persecución, ¿no? Claro, lo impactante es eso, ¿no? Porque mientras circulaban vehículos, mientras había vehículos en el semáforo, es un horario que todavía hay mucho movimiento en la ciudad, ¿no es cierto? Son las 23.30, mucho tránsito en la ruta por las vacaciones y, bueno, y la gendarmería abrió fuego. Bueno, eso fue lo que más causó impacto, ¿no? Todo el tema de los disparos. Sí, sí, sí. Pero por suerte, bueno, no pasó a mayores, a pesar de lo impresionante de las escenas, ¿no? Está claro. Bueno, Eduardo, te agradecemos este contacto y te mandamos un abrazo. Otro para ustedes, ¿eh? Eduardo Aguirre, director de FM Sónica de Virasoro, contándonos sobre esta persecución que ocurrió anoche tremenda. De película, para mí. Ah, sí, sí, sí.